Luis Rivas, más conocido en la red social Twitter como El Comisionado, enfrentó a la mañana de este lunes la audiencia inicial en donde era procesado por el delito de desacato. Al finalizar la audiencia, el Juzgado Segundo de Paz determinó otorgarle medidas sustitutivas y pagar una fianza de 10 mil dólares para salir libre. Sin embargo, el fiscal general Rodolfo Delgado confirmó mediante su cuenta de Twitter que se había efectuado la recaptura de Rivas, sin especificar bajo qué cargos ni en perjuicio de quién. El comisionado ha estado en prisión desde el pasado 21 de agosto y el requerimiento en su contra fue presentado el pasado 2 de septiembre. El abogado defensor ha indicado que Rivas es acusado por la Fiscalía de insultar funcionarios. Para LaPrensagrafica.com, Gabriel Guzmán.